Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengo usted esta mañana, esto es tiempo de despertar y le saludamos como cada mañana con muchísimo gusto, deseando que la paz de Dios esté en su corazón y que se levante con buen ánimo. Esta mañana está con nosotros, Connie, buenos días. Buenos días, pues es un placer una vez más estar en este lugar con expectativa de lo que Dios hará en nuestras vidas, aún en medio de las circunstancias difíciles. Seguimos creyendo que para Él no hay nada imposible y al que cree todo le es posible. Así es, nuestra fe es fundamental y por eso nos animamos a que usted siga creyendo en el Señor en este día. Hoy es miércoles, Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pastor, muy buenos días, aquí con gozo, agradecida con el Señor por las bendiciones que nos da por el privilegio de este nuevo día y confiando en Él que de esta también saldremos. Así es. Tenemos unos teléfonos para que nos marquen. Sí, teléfono en cabina para llamadas 324-4466 y para mensajes de WhatsApp 4433-250568. Así es, ahí están nuestros números telefónicos para que estén en contacto con nosotros y por qué no nos encomendamos a Dios esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y que hables al corazón de las personas que nos están escuchando. Señor, que seas tú poniendo esa paz en nuestro corazón y que, Señor, esta palabra traiga bendición a sus vidas. Las guarda, Señor, a cada persona que está trabajando, que están en los hospitales, como los médicos, las enfermeras, Señor, que día a día, Señor, están allí ayudando a otros. Bendice, pues, este tiempo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es, buenos días, buenos días, ánimo. Esto es Tiempo de Despertar. Gracias por sintonizarnos y, bueno, pues, este, la palabra de Dios dice allá en el Salmo 42, Connie, dice este versículo 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista David? ¿Qué es lo que siente en ese momento? Pues, me imagino que él siente algo de temor, algo de angustia, porque su alma está agobiada, está perturbada, y él está diciendo a su alma, a él mismo, se está diciendo, ¿por qué te abates? Yo creo que él dice, bueno, yo conozco a Dios, ¿por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que estar angustiado? ¿Por qué tengo que estar desesperado o por qué tengo que tener temor? Es el mismo, el mismo David, el que sí obvio se encuentra en una situación difícil, es perseguido en este momento, él está siendo perseguido y perseguido de muerte. Y por un, por el rey, o sea, no cualquier enemigo, el rey lo ha mandado matar, entonces él se está escondiendo, está huyendo, y él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, viene de Dios, pero en este momento, como en muchos casos, el hombre, el ser humano, siente temor, y es normal, hasta cierto punto es normal que usted y yo tengamos un poquito de temor, o un muchito de temor, vamos a ser honestos, pero siempre Dios, aquí inspirado por el Espíritu Santo, el rey David, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. En Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué deseo del corazón de David que en medio de su tribulación, porque yo me imagino que ella se sentía cansado por la persecución que estaba teniendo, por los problemas que tenía, por sus enemigos, por todas esas cosas que estaban causando cierta angustia en su corazón, y él empieza a hablarse a sí mismo, empieza a decirse a él, ¿por qué te desesperas? Y yo creo que muchos de nosotros estamos, o mucha gente en este tiempo, está en esa misma situación en la que estaba David. Tal vez ahorita el enemigo principal por el cual uno le da un poquito de temor es la pandemia por la que estamos pasando, pero podemos hablarnos nosotros mismos como lo hizo David, porque tenemos un Dios grande, un Dios de poder, y le dice David, bueno, si ya se te olvidó, alma mía, tú tienes un Dios grande. Se está recordando a él mismo, oye, espérate, tranquilo, mire, de hecho, él se describe a sí mismo, o describe su situación desde el versículo 1 de este Salmo 42, cuando dice, como el siervo, como el venadito, brama por las corrientes de las aguas, cuando tiene sed, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma te busca a ti, porque sabe que en ti va a encontrar el refugio, el refugio, va a encontrar la paz, va a encontrar la fortaleza, va a encontrar la esperanza. Entonces, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En el momento en que usted quiera, ¿por qué? Porque él está, como dicen, está aguitado, está asustado, ¿sí? Y entonces dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué andas así, en esa situación? Espera en Dios, recuerda que está hablando a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Cuál es la solución? Alabe al Señor. Dele gracias a Dios. Alabar es darle la gloria a Dios. Es decirle, tú eres magnífico, tú eres maravilloso. Cuando Jesús recibió aquella pregunta de sus discípulos, y le decían, ¿cómo hemos de orar? Y Jesús les enseñó, el Padre Nuestro. Y les decía, digan así, oren así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que tenemos que tener es confianza, con fe, ¿sí? Con esperanza, Padre, no a cualquiera se le dice, Papá, sino a quien es realmente su Padre. Y dice, y háganlo con confianza, dándole gloria a Dios, alabándole, levantando el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Es la manera como nosotros entramos en la presencia de Dios, y vemos el resultado, ¿no? Como Dios sí nos responde, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. David entiende esto, y David sigue este patrón, no solamente en este Salmo, sino este patrón de comportamiento. En medio de las crisis, en medio de sus dificultades, siempre acude al Señor. Sí, yo creo que David estaba muy solo. Yo creo que en ese momento de soledad, él se animó a él mismo. Tal vez dijo, no hay más que yo aquí en este lugar. Y voy a recordarme que yo tengo un Dios de poder, un Dios que me ha librado, un Dios que se escuda alrededor de mí, como dice el Salmo 3. Entonces, pues, dice, sabes que alma mía, tienes que alabarle. Y yo creo que en este tiempo, nosotros, como decías hace un momento, tenemos que alabar a Dios. El día de ayer que teníamos nuestro devocional, el escuchar la alabanza, el ser parte de la alabanza, es algo que viene muy especial a nuestro corazón. Es esa paz que nos inunda, el saber que la presencia de Dios está con nosotros y está en ese lugar. Y eso basta para que el temor, para que la angustia se vaya de nuestras vidas. Sí, te decía yo que era un patrón, o sea, es una manera de enfrentar las cosas de la vida, en este caso de David, y que debe ser un ejemplo para nosotros. Un patrón también de cómo enfrentar nuestros problemas. Dice en el Salmo 23, ¿te acuerdas del famosísimo Salmo? Claro. El Señor es mi... Mi pastor, y nada me faltará, dice, el Señor es mi pastor. Porque ahorita, bueno, cuando ve a las personas que las cosas se están agotando, o que ahorita los centros comerciales te venden solamente cierta cantidad de producto de limpieza, porque eso fue lo que sucedió, y entra uno así como que, ay, ¿qué voy a hacer? Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que ahí debemos de descansar. Exacto, porque el pastor cuida, el pastor guía, el pastor corrige, el pastor te ayuda. Entonces, esto es lo que David sabía, porque él había sido pastor. Y por eso él le dice, bueno, yo fui pastor de ovejitas, pero tú, Dios, eres pastor de seres humanos, de personas, y yo soy una oveja tuya, Dios mío. Por eso le está diciendo, tú eres mi pastor. Nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando me desanime, dice, él confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque él se ama a sí mismo, y por eso me ama a mí también. Y dice el versículo 4, que es a donde quería que llegáramos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Mire este versículo 4, es básico para lo que estamos hablando esta mañana. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, Aunque esté pasando lo más difícil, aunque todo aparente que se está terminando, o que las cosas no van bien, dice, yo no temeré mal alguno. O sea, yo he tomado la decisión, porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres mi Dios. Dice, yo he tomado esa decisión, que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. No voy a tener miedo. Porque tú estás conmigo. Esa es la garantía. Yo decido no tener miedo, porque tú no me has dejado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, yo le voy a hablar. Dice, espera en Dios, yo le voy a hablar. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Porque Él es, dice, y en el Salmo 42.5, dice, porque aún he de alabarle, porque Él es salvación mía, y es el Dios mío. Y por eso, queridos amigos, esta mañana tomamos como referencia a este patrón de comportamiento de David, porque seguramente usted y yo estamos viendo muchas noticias, y demasiadas noticias. O mucha información que se está corriendo, y eso puede ocasionar una angustia en el corazón. Nos podemos turbar por todo lo que se está escuchando y por todo lo que estamos viviendo. Pero sé que en medio de todo esto, Dios, como hemos dicho, tiene el control, y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y bueno, pues vamos a confiar en el Señor, de que Él es bueno, que Él está con nosotros, y que Él nos protege. Su misericordia es nueva cada mañana, y la misericordia de Dios para este día, ahí está. Pero también una cosa, seamos prudentes con Él. Pues fíjate que sí, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque, bueno, comentábamos con Jessy, no hemos vivido una experiencia como la que se está viviendo hoy. Y mucha gente la minimiza, porque nunca la hemos vivido, no sabemos qué es lo que viene. Pero si nosotros nos vamos un poquito a la historia y vemos cómo las pandemias, cómo en el pasado, o nuestros antepasados, las vivieron, pues vamos a ver que trajeron consecuencias muy, muy duras. Ahorita, gracias a Dios que tenemos medios de comunicación, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por todo lo que se puede ver y presenciar a través del mundo, a través de la televisión y ver lo que está sucediendo, eso nos tiene que alertar a nosotros para tomar medidas adecuadas y no nos suceda lo que está sucediendo en otros lados. A mí me parecía algo muy doloroso cuando, que era el primer ministro de Italia, o quien fue, que con lágrimas en sus ojos expresaba él la pérdida tan grande de vidas que estaban llevando en ese país de Italia, y él decía, hay un dolor muy fuerte en mi corazón porque esto es como declarar una guerra, es como estar en guerra. Hemos perdido la batalla con el coronavirus, mucha gente se lo está yendo, ya no solamente la gente que en un momento se creyó que era solamente de 50 años para arriba, sino ahora se han ido jóvenes desde 20 años, jóvenes de 40 años, entonces el virus no sé si ya mutó o algo está pasando. No, no, simplemente que la agresividad de este virus es grande, entonces, como tú dijiste, no tenemos antecedentes, la mayoría de los que tenemos 50 o menos, o 60 o menos, pero no tenemos experiencia o no tenemos historia de un pasado, de haber enfrentado una crisis. Yo históricamente recuerdo por ahí que allá por los años 50 o no sé en qué etapa, por ahí fue la famosa fiebre aftosa aquí en el estado de Michoacán y en esta región del país, pero de eso yo no lo viví, a mí me lo platicaron por historia. Y la otra, la fiebre española de ya del 1918, tampoco la vivimos. O sea, tenemos conocimientos históricos nada más, pero ahora nos toca vivir a nosotros, aunque ha habido otras menos fuertes, como fue la del 2009, ¿no? La del famoso SARS o H1N1. Sí, entonces, sí ha habido, pero como esta... Bueno, gracias a Dios, perdón, Elías, gracias a Dios que se tomaron medidas muy, muy extremas, si tú quieres, y el presidente desde entonces fue muy criticado, pero gracias a Dios que a esa prevención no se dio nada, por eso la gente se queda con esa impresión de que no pasó nada, de que fue una exageración, pero realmente fueron las medidas que se tomaron, aún si parecieron exageradas, yo creo que fueron las adecuadas y se evitó que sucediera una desgracia. Ahora no se están tomando las medidas y ahora es una cosa mucho, muy grave, que, bueno, ahora lo vemos alrededor del mundo, y digo que si lo que estamos viendo no nos mueve a ser responsables en todo lo que tenemos que hacer aquí en México, pues no sé a dónde vamos a llegar o qué esperamos, porque hoy la gente no está creyendo, no se está guardando en casa, acaban de declarar, pues que ya estamos en etapa 2, y la etapa 2 quiere decir que ya nos contagiamos unos a otros, es periodo de incubación. Ya no son los importados. No, ya no, ya somos entre nosotros, ese virus ya está incubado y ahora solamente se va a transmitir y... Se va a manifestar. Y se va a manifestar. Sí, y aquí es donde viene la época del temor, porque también son los extremos. Y los extremos son malos, yo lo he dicho, en todos lados. El extremo del que cree que a mí no me va a pasar nada, hasta que te pasa, ¿sí? Del que dice yo soy inmune, del que dice yo soy fuerte, yo soy joven, o sea, crees que no te pasa nada. Hasta el otro que tiene temor, que dice, híjole, ahora sí, adiós mundo cruel, ya me voy. Pero mira, es el temor en este caso, y en el otro es la irresponsabilidad, los extremos. Y te voy a contar una historia leve, una breve historia de... Es una fábula, la muerte de la pandemia y el granjero. Pasaba la muerte, se encuentra con un granjero, y le dijo el granjero, ¿a dónde vas, muerte? Dice, voy a Babilonia, dice, voy a Nínive, por allá. Dice, voy a... Es el tiempo de que voy a levantar 500 cientes. ¿500 cientes te vas a llevar de un solo... Sí, en esta noche. Y al día siguiente se encuentra, al segundo o tercer día se encuentra otra vez a la muerte que viene de Nínive, el granjero le dice, oye, ¿no que nada más ibas a matar 500? Dice, ¿y por qué las noticias dicen que son 5.000? Dice, ah, yo nomás maté 500. El temor y el miedo mataron a los demás. ¿Sabe qué? Aprendamos de esto. Es una fábula, ¿sí? Pero tenemos que aprender que la enfermedad sí está, sí es grave, ¿sí? Pero que el temor, ¿sí? El miedo, la falta de fe y confianza en Dios es lo que puede matar más gente. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado 6 de la mañana llena tu corazón de palabra viva porque ante cualquier situación Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es Tiempo de Despertar. Porque al que cree todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Que amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros que ya se despertó y a lo mejor ya se levantó. O usted que ya está trabajando. Felicidades, buen día y es miércoles media semana. Dice, estamos, ¿qué? Veinti... Veinticinco. Veinticinco. ¡Wow! Ya es Navidad. No, veinticinco de marzo. Veinticinco de marzo. Ayer veinticuatro, un día de la bandera y hoy... No, si va rápido. Acabo el año rápido. Eso está bien. Tenemos saludos, Anita. ¿Para quién? Claro que sí, Pastor. Para Raúl García que manda saludar a su esposa, Katy Gil, que ya mañana cumple años. Bendito Dios. Felicidades, Katy. Felicidades. Así es. Que nos invite. Sí, que nos invite. Bueno, bueno. Hoy se la vamos a perdonar por los tiempos, pero... Katy, nos debes tu cumpleaños. Felicidades. ¿Quién más? Para Lulú Burgos y su familia, para la ruta café para la unidad ochenta y uno y para la ciento treinta. Para la enfermera Claudia Yolanda González Peregrino que trabaja en el Issste. Para la familia González Corona, Pacheco González y González Peregrino de parte de Dolores Peregrino. También un saludo para la gente que nos está escuchando en Nueva Italia. ¿Sabías que aquí hay una Italia? Nomás que dices Nueva Italia. Y un Lombardía también y todas esas cosas estaba yo yendo allá en Italia. Este... Que Lombardía y no sé cuántos otros... Pues, ¿sabes por qué están todos estos nombres de Italia en Michoacán? Porque vinieron los italianos. Venían... Era un... Ellos venían con el grupo de... Que vino... Cuando vino el emperador. Aquí tuvimos un emperador. Aparte de nuestro emperador Agustín de Iturbide. El emperador, ¿cómo se llamaba? Maximiliano. Y Carlota. Carlota. Sí. Entonces, en esa época de esas batallas vinieron soldados italianos. Y también soldados franceses. Y por eso se quedaron algunos aquí. Y de los italianos se fueron para esta parte de Michoacán. No, Italia. Lombardía. Y le pusieron el nombre. Hicieron su nueva Italia. Sí, hicieron su nueva Italia. Y acá, este... Aunque los franceses no le pusieron nombre, pero tú ves la gente. Sí. La gente de acá, del... ¿Cómo le llaman acá? La Concha. Y este... Esta región de... De Cuenembo y todas estas partes de Michoacán también. Tú los ves. Ves las familias y ves, este... Gente alta. Rubia. Ojos hermosos. Sí, de... De color. Y... Y te dices, ¡Wow! Interesante, ¿no? Pero así ha pasado. Bueno, también los españoles, ¿no? Sí. También como, por ejemplo, tienen Zamora y Salamanca por allá. ¿Te acuerdas que... Ah, sí. Por algunos lugares se siguen... Bueno... Valladolid. Valladolid. Estoy en México. ¿Dónde estoy? Porque... Sí, en España también muchos nombres que tenemos aquí los tienen allá. Más bien, nosotros se los copiamos a ellos. Sí, Mérida, ¿no? Muchos... No, no lo copiamos, lo pusieron yo creo, no sé. Sí, sí, no lo pusieron, sí. Entonces, saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana. Bendiciones. Ánimo, buen día. Audulia Garnica, saludos a todos los surrutia, dice, por ahí. Saludos. También a don Ramiro Núñez, Vladimir Espinosa, Carmelita López, dice que está... Ya se despertó. Bueno, es bueno. También felicidades. Conchita Fuentes, un saludo para ella y para sus hijos. Dios, dice Sugey y Juan Carlos. Bendiciones, gracias, gracias por estar en contacto con nosotros en esta mañana. Mi amigo Leo Vigildo Villela, bendiciones. María Lourdes, Rosa María Valentín. A todas las enfermeras del hospital. Pues de los hospitales privados y... Y públicos. Y públicos también, porque de verdad que es admirable lo que están haciendo. La labor de este tiempo. Y cuídense, de verdad, cuídense, por favor, porque pues ahora sí que les necesitamos por este tiempo tan difícil que se está viviendo y pues ustedes también tomen sus precauciones y pues gracias a Dios por sus vidas. En nuestra familia de Fuente de Vida tenemos muchas enfermeras y enfermeros también y doctores y doctoras que están en la... Químicas. Y químicos y químicas que están en primera línea. Sí. Es decir, la batalla se está librando ya a nivel hospital. Entonces, pues ánimo. La confianza debe ser en Dios y la responsabilidad en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso dice también allá el libro de Isaías en capítulo 41, versículo 10. ¿Te acuerdas de ese versículo, Connie? Creo que fue el versículo que te dieron cuando tú estabas muy grave, ¿no? Aquella persona que... Exacto. ...que no sé por qué llegó y dijo, yo quiero ver al doctor Elías. Y tú estabas pues muy mal y en ese momento él dijo, Pastor, usted nos ha ayudado tanto, tanto a través de la radio que hoy yo vengo a darle una palabra de parte de Dios y te dio esa porción. Sí. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y en este caso, este virus, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¡Wow! Yo, de verdad, el que me recuerda es de esta persona jamás... No, solamente una vez, y no sé ni por qué lo dejaron entrar hasta donde tú estabas, porque pues sí había cierta reserva, ¿no? ¿Restricción? Sí, había restricciones y no permitían el paso. Sin embargo, él llegó y se paró y, bueno, tú no estabas muy consciente porque pues habías estado en un shock. Pero, este, él llegó y dijo, me da gusto conocerle, yo estoy aquí porque Dios puso una palabra y yo quiero dársela, que no se olvide que Dios está con usted y que no tema. Entonces, pues ya todos nos hizo llorar ahí porque fueron palabras muy alentadoras y gracias a Dios porque, pues, él dijo, yo soy un oyente de la radio. Y yo creo que a lo mejor fue un ángel del Señor porque... Nunca más supimos quién fue. Ni supimos quién fue, ni antes ni después. Y yo lo creo así porque Dios usa a hombres y mujeres para enviar una palabra de esperanza en medio de los tiempos difíciles sobre los que uno vive, ¿no? En donde uno está, en cualquier lugar. Recuerde que Dios es bueno y que Dios es grande y que Dios es poderoso y que tiene misericordia de nosotros. Dice, yo tengo misericordia del que tenga misericordia. Y qué bonita esa palabra ahorita en este tiempo tan complicado, ¿verdad? Porque sí está complicada la situación y qué bonito es escuchar el no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Que yo soy el Dios que te esfuerza y te dice no temas. Entonces, ¿qué podemos hacer más que confiar en Dios, soltarnos en Él y hacer lo que tenemos que hacer? La prudencia, la obediencia a las indicaciones y todo va a estar bien. Dice, yo soy el que te esfuerzo. Lo que necesitamos ahorita es fortaleza, fortaleza y fe. En medio de esta tribulación necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Dice allá en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos, dice San Pablo, más bien, sí, San Pablo, de Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder. De su fuerza. O sea, es en Dios donde nosotros nos vamos a hacer fuertes. Y Él dice, ok, no temas porque yo estoy contigo. Y no te desanimes, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te doy fortaleza, dice el Señor. Así que ven conmigo y en mí encontrarás fortaleza. Por eso el Salmo 91 es tan maravilloso. Porque es un Salmo de protección. Es un Salmo en el que nos está diciendo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Dice, esperanza. Dice, mi Dios, ¿en quién? Confiaré. Mi confianza la voy a poner en Dios. Dice el salmista, cuando David está escribiendo este Salmo, está soberanamente confiado en Dios. ¿Sí? Ya ha pasado otras tribulaciones. Por eso tiene la experiencia de que va a seguir. Y de que va, y de que él va a lograr el propósito de Dios. Me decía ayer este Jesse, ¿no? O sea, mientras hacíamos nuestro devocional, decía, decía ella. Dice, papá, si no hemos cumplido el propósito de Dios, Él no nos va a llevar antes. ¿Sí? Vamos a cumplir el propósito de Dios. Porque la Biblia dice, ahí en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Sí. Pero también recuerde lo que nos toca a nosotros. ¿Sí? Hacer nuestra parte. Confiar en Dios. Y ser prudentes. No se le olvida eso. Versículo 3, ¿lo tienes ahí? Uh-huh. ¿Qué dice? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque se ya está hablando aquí de la peste. Y esto, en una buena traducción, en una buena interpretación, en una versión moderna, se llama pandemia. ¿Sí? Las grandes pandemias en la historia de la humanidad han sido destructoras. ¿Sí? Como la del 18, de hace 100 años, que se llevó 50 millones de personas. Es muchísimo. Yo no sé, allá en el año 1300 y tantos, aquella, la peste llamada, la peste negra, que mató miles y miles, millones, hay quienes, los historiadores dicen que se, que la tercera, una tercera parte de todas, de todos los pobladores del mundo, se murieron en ese entonces. Y si hoy fuera una tercera parte, estaríamos hablando de dos mil millones de habitantes, de personas. Dos mil millones. Si ya un millón es mucho. Mil millones, muchísimo más. Dos mil millones. No, no, no. Yo no sé, esto, no puedo entender. No se puede comprender. No se puede comprender. Lo mismo que está pasando en Italia. Que no pueden comprender por qué se les salió del control toda esta pandemia, esta epidemia tan fuerte que les ha afectado. Y yo creo que México tiene que seguir tomando esas medidas, aun cuando se suene que es extremo. No con miedo en el corazón, sino guardándonos como nos lo han indicado. Salir a lo más indispensable. No estar cerca los unos de los otros. No, de verdad no lo minimicemos, porque eso puede traer consecuencias muy graves. Pero lo importante aquí es lo que estamos comentando, lo que dice la palabra de Dios, que dice que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué nos va a librar? Porque nuestra confianza está en Él. Sí, mira, Connie, algo que es importante de lo que decías ahorita, dice, tenemos que ver el ejemplo o las experiencias que están pasando en otros lados. Y a mí me quedó muy claro lo que dijo el primer ministro de Italia. Dijo, esto nos ha rebasado. Ahora, como dice el doctor cuando sale después de la cirugía y no encuentra solución, dice, ahora sólo Dios queda. Ahora sólo Dios es el que puede ayudarnos. ¿Por qué esperar a estar ya en una situación? En una situación, sólo Dios puede ayudarnos. ¿Qué es eso? Y yo quiero decirle a usted, querido amigo, en esta mañana, que sólo Dios puede ayudarnos. Sí. Porque la única solución ante esta situación se llama Cristo. Así es. Sólo Dios puede sacarnos adelante. Y por eso necesitamos que usted confíe en el Señor, que usted que ya conoce le platique a otras personas. Sólo Dios puede sacarnos adelante. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Jueves, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Una mañana, pues, no es normal. Estamos en tiempo de cuarentena. Estamos en la etapa difícil de esta pandemia en nuestro país. Ayer me llegaba, no sé si pueda leerles esto, pero ayer me llegaba este comunicado que no es nada oficial, pero que es importante que usted lo pueda saber. Y que, si tiene sentido común, pues si lo tiene, entonces, pues, algo nos puede servir. Dice así, a partir de hoy, y dice la fecha, martes 24 de marzo, o sea, el día de ayer, dice, no salgas para nada de casa ni por el pan, porque empieza lo peor. Se cumple la fecha de incubación y empezarán a salir muchísimos casos. Le dije a brotar, a manifestarse, y se puede contagiar mucha gente. Así que es muy importante quedarse en casa y no relacionarse con nadie. Tener mucho cuidado es importante y es crucial. Del 23 de marzo al 3 de abril debemos cuidarnos ya que estaremos en pleno pico del virus. Son dos semanas. Normalmente en estas dos semanas van a aparecer todos los infectados, o la mayoría, por lo menos. Luego, vendrán otras dos semanas en que amainará la situación y finalmente dos semanas en la que disminuirá. Y dice, lo que pasó en Italia es que se descuidaron en la época de contagio, en estas dos semanas. Y por eso resultaron tantos casos a la vez. Por último, dice, no reciban visitas de nadie ni aún de su misma familia. Todo es por el bien de todos. Yo decía, ciertamente es importante que no nos expongamos. Si no es necesario, cuídese. La verdad es esta. Cuídese usted mismo. Pues las autoridades de Italia han reconocido que no actuaron a tiempo. Que en el periodo donde tuvieron haber estado guardados, no estuvieron. Por eso, eso se les salió del control. Entonces ellos nos están avisando, nos están diciendo, en el periodo más complicado, en el periodo de incubación, en el periodo donde puede haber muchos contagios, guárdense para que no les pase eso. Y bueno, pues yo espero que podamos tener esa alerta y decir, bueno, yo me voy a guardar. No voy, ahora sí que dicen, ni recibir visitas. No voy a guardar, sino esperar y bueno, pues son dos semanas, ¿no? Y se pasan rápido, porque si no, pues la vamos a llevar larga. Y no sé, Dios guarde la hora que eso, que nos suceda como Italia. Yo decía que la parte difícil de esta enfermedad es el momento en el que se pierde la capacidad respiratoria y entonces tiene que entrar a fuerzas un ventilador mecánico, que es el ventilador que te ayude a respirar. Eso es lo que hace. Y a meter con presión el oxígeno, para que haya el recambio de oxígeno a nivel alveolar. Bueno, esto es a través de estas maquinitas. Que no hay, yo les dije, no hay muchas. Entonces, yo me fui lejos pensando en que había 100 en el estado. Y me dicen que no hay tal. Sí, ahora, ¿quiénes llegan a esa situación? El 5% de la población infectada. Vamos, si se infectan 10.000, necesitamos, ¿cuántos? ¿Cuántos aparatos? El 5% de 10.000, ¿cuántos? 500. ¿5.000? No, no, sí, sí, sí. ¿500? 500. ¿Y cuántos tenemos? 50. Bueno, esa es la... Entonces, yo nada más les pongo esto para que lo pensemos, ¿sí? O sea, va a llegar el momento en que se va a saturar la, como dicen aquí, la oferta y la demanda. Y la demanda es mucha y lo que se ofrece es poco. Eso es lo que está pasando o lo que ya está sucediendo en Italia. Y nos dijeron un día antes y en España también. Al grado de que ya se opta por... Bueno, mire, veía el caso de una persona, de un sacerdote que dijo que él cedió, le tocaba por derecho por haber llegado antes el ventilador y lo cedió otra persona, más joven. Es como decir... Eso es... Debe ser mayor nuestra responsabilidad. Por eso yo le doy gracias a usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando, que... pues... que no caiga esto en oídos sordos. Ayer tú decías una anécdota de una persona que estaba ahogándose y entonces clamó a Dios y Dios le dijo, este... le mandó un barco y le dijo, hey, súbete, amigo. Y dijo, no, yo voy a esperar. Y se fue. Y entonces dijo, Dios, ayúdame. Y pasa el otro barco y dice, no, yo voy a esperar. Y yo creo que ahorita toda la información que se ha llegado por extremista que nos parezca, yo creo que Dios nos está hablando. Y nos está diciendo que es tiempo de guardarnos. Es tiempo de esperar. Es tiempo de comunión. Es tiempo de levantar un altar de adoración en nuestra casa. Entender que necesitamos a Dios, como lo dijo esta persona. Solo Dios puede cambiar nuestra historia. Solo Dios puede cambiar nuestro destino. Solo Dios, no hay nadie más. Entonces, vamos a confiar en Él y vamos a catarnos a las indicaciones que se están dando. Aunque no hay indicaciones, mire. Bueno, sí. Porque la verdad es que... Perdón, las indicaciones ya las estamos viendo en otras naciones de experiencia que están viviendo ellos. Entonces, digo, si decimos, bueno, es que son ellos, pero no nos va a pasar a nosotros. Yo creo que de ahí ya estamos cometiendo un grave error. Así es. No valorando. Pues yo le doy gracias a Dios por usted que nos está escuchando esta mañana. Oramos por usted y esperamos que usted dore por nosotros. Sí. De hecho, estamos valorando la posibilidad de ya no venir a la radio. Sí, así, a ese grado. Porque nosotros queremos ser obedientes, pero ahora sabemos que Dios nos ha puesto en este momento también. Para este tiempo hemos nacido, ciertamente, pero tenemos que ser prudentes también. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes de sus oraciones. Ahora, por lo demás, nuestra iglesia está cerrada. Fuente de vida está cerrado totalmente. Y no sabemos hasta cuándo vamos. Bueno, unas indicaciones para la gran familia, fuente de vida, pues que se guarden. De verdad, les amamos y queremos volverles a ver. Sean obedientes. Yo sé que en la obediencia, pues hay bendición. Y familia, fuente de vida, de verdad, con todo el corazón. Guárdense. Y, pues pronto, primero Dios, los volvemos a ver porque la iglesia ahorita va a permanecer cerrada. Y, bueno, necesitamos de sus oraciones porque realmente estamos también nosotros expuestos a muchas cosas. Pero sé que la oración del justo tiene poder. Y hoy necesitamos la oración de todos ustedes. Y, bueno, también el apoyo económico porque tenemos la iglesia cerrada. Y este ministerio, pues tiene que continuar adelante. Así que si Dios pone en su corazón sembrar, hágalo, hágalo con la sencillez. No son las grandes cantidades, sino todos nos ponemos de acuerdo. Vamos a sufragar gastos y vamos a poder salir adelante. Porque no sé, pueda ser otro un mes, pueda ser dos meses. No lo sé, solo Dios sabe qué es lo que sigue. Pero pongámonos en sus manos y tomemos precauciones. Así que, familia, fuente de vida, les amamos. Y a todos nuestros radioescuchas, bueno, gracias por sintonizarnos. Gracias por bendecirnos. Nosotros también les bendecimos y oramos porque el Señor, pues, responda a nuestra plegaria y no pase nada en nuestro país. Y vamos una semana y yo ya lo estoy extrañando. ¡Wow! ¡Santo Dios! Sí. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Nos quedó ahí en el tintero. Dos saludos. ¿A quién iba a saludar? Para Reina Jaimes y para las enfermeras y doctores del Hospital Ángeles. Para Elba Rivera y para Blanca López. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus vidas, queridos amigos. Cuídense. Estamos en el tiempo difícil, pero con Dios nada es imposible. Porque al que cree. Cuando declaramos la palabra que es viva y es eficaz, porque así nos dice Hebreos, Hebreos 12, no, 4.12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios creyéndola en nuestro corazón, hay algo especial que sucede. Así que no es un amuleto, sino es una verdad, son promesas de Dios para nuestras vidas. Pues no nos queda más que decirles, Dios les bendiga y cuídense y oren por nosotros, que nosotros estaremos orando por ustedes. Así es, déjeme orar. Padre, te doy gracias esta mañana. Este día es magnífico, Señor, en tu presencia. Y tu presencia va con nosotros, Señor. Igual que Moisés un día dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques. Pero sabemos, Dios, que tu presencia hoy está en cada uno de aquellos que han creído en ti y de aquellos que hoy de alguna manera nos han escuchado y tú has hablado a su corazón a través de tu palabra. Bendícelos, pues, guárdanos en el hueco de tu mano. Ninguna arma forjada contra nosotros prospere, porque tú dijiste que esta es la herencia de los justos, esta es la herencia de los santos, y tú nos has apartado para ti. Bendice, Señor, esta ciudad, bendice este México nuestro, y bendice cada país en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Nos vamos, Connie? Sí, Dios les bendiga, y si Dios permite, nos escuchamos el día de mañana. Nos vamos, Anita. Que tengan un excelente día, Dios les bendice. Sean felices, sonrían, la vida es bella. En Cristo Jesús, y guárdense. En el nombre de Jesús, hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.